Entonces, fíjense que cómo cuidamos o cómo protegemos al oído Acá dice, por ejemplo, que los protectores auditivos son equipos de protección individual que debido a sus propiedades para la atenuación del sonido reducen los efectos del ruido en la audición Esta palabra es importantísima que reduce no quiere decir que anulan eso hay que tener muy en cuenta dice, para evitar así un daño en el oído los protectores del oído reducen el ruido, obstaculizando su trayectoria desde la fuente hasta el canal auditivo quiere decir que ningún protector auditivo o ningún NPP ningún elemento de protección personal es infalible o protege al 100% porque muchas veces eso eso quiero que ustedes lo sepan desde ahora que están en primer año porque algunas veces nosotros creemos que la solución es entregar EPP y la solución en realidad no es entregar EPP la solución es modificar la fuente de ruido o eliminar la fuente de ruido pero bueno muchas veces se da el protector auditivo porque no se puede económicamente o en diagramar en parte ingeniería o por la temporada alta de producción no se puede modificar entonces se entrega los protectores auditivos que como decía ahí reducen o disminuyen o en este caso atenúan hay una definición también de ruido que dice que atenúan el efecto que le produce en este caso al oído humano fíjense ahora que se adopta forma muy variada tapones se lleva se lleva en el canal auditivo externo pueden ser desechables reutilizables desechables previstos para ser usados una sola vez en este caso estos desechables son estos que muchas veces uno lo aprieta ingresa al canal al oído en medio y uno lo suelta y ya se expande nuevamente entonces esos son muy prácticos cuando para visitas para auditorías se usa mucho este tipo de protector reutilizable dice provisto para ser usado más de una vez moldeado personalizado confesionado a partir de un molde de conducto auditivo del usuario estos son para casos especiales para trabajadores en casos especiales y unido por arnés tapones unidos por un elemento de conexión semi rígido o sea por una trenza está unido este protector y permite digamos generar esta protección entonces en cuanto a tapones tenemos ese tipo de protectores orejeras dice el dispositivo que encierra por completo el pabellón auditivo externo o sea el oído externo es toda la oreja o todo el oído entonces estas orejeras ayudan a cubrir todo el pabellón externo entonces al cubrir todo el pabellón externo está protegido el oído medio y el oído interno después dice protectores dependientes del nivel están concebidos para proporcionar una protección que incremente a medida que el nivel sonoro aumenta o sea quiere decir que este tipo de protector ya son digamos los más los que más se utilizan en el ámbito profesional en el ámbito laboral como dice están concebidos para proporcionar una protección que se incremente a medida que el nivel sonoro aumenta y después protectores para reducción activa del ruido el protector activa del ruido es decir ANR se trata de protector auditivo que incorporan circuitos electroacústicos destinados a suprimir parcialmente el sonido de la entrada a fin de mejorar la protección del usuario orejeras de comunicación dice la orejera asociada a un equipo de comunicación necesitan el uso de un sistema aéreo o por cable a través de la cual puedan transmitirse señales alarmas mensajes o programas de entrenamiento significa que muchas veces aparte de ser este este tipo audiculares son este porque justamente tienen la comunicación protegen del ruido y están conectados ya sea a una antena o ya sea a un cable transmitiendo la información correspondiente en este caso por ejemplo estos tipos se usan mucho en minería cuando cuando se está trabajando rompiendo las piedras rompiendo la roca para separar el mineral de la piedra entonces se usa este tipo de orejeras con transmisión con comunicación digamos que son o las pero que hacen detonaciones también tienen este tipo de protector auditivo o los que también trabajan o corren rally tienen este tipo de protección de orejeras de comunicación dice cada protector auditivo presenta la siguiente característica tabla de atenuación de cada banda de octava o sea tiene una una banda y esa banda va este teniendo en cuenta el tipo de atenuación que está sugiriendo ese tipo de protector después dice valores de atenuación en alta en media y en baja how media y low o sea en baja frecuencia atenuación global conferida al valor SNR que dijimos recién que son los valores límite en cuanto a la atenuación global dice después dice normativa aplicable fíjense que acá la normativa aplicable tenemos la UN 458 352 guión 1 guión 2 guión 3 guión 4 protectores el primero el 458 es el protector auditivo recomendaciones relativa a la selección uso precauciones de empleo y mantenimiento son normas que se usan a nivel internacional también por ejemplo el protector auditivo en orejera protector auditivo de tapones protector auditivo en orejera acoplada a causa de la protección para espera un segundito justo el cartel me tapa para la industria protector auditivo o lejera dependiente del nivel y toda esa codificación o esta normativa está digamos avalando el tipo de protector ya sea con orejera tapones o lejera acoplada dependiente de un nivel o de una red después la terminología vamos a ver la terminología orejera ese tipo de protector auditivo compuesto por un arnés y un par de copas diseñadas para cubrir un pabellón auditivo es como tipo como le decía yo este tipo audiculares en donde estas orejeras o esas orejeras que se usa también para perdón esa orejera que se usa muchas veces para el frío este bueno de esa manera este son acoplada con un arnés o una banda de plástico que permite hacer presión y tapar el oído externo de forma correcta después viene lo de copa ese casete montado en arnés arco el que se le acoplan una almohadilla y un relleno o sea ellos son digamos lo que más tenemos en la industria los protectores de copa de acuerdo a los fabricantes o a la calidad del fabricante también se van calificando por el grado de atenuación arnés arco dice elementos generalmente de plástico metálico diseñado para permitir una buena adaptación de la orejera alrededor de las orejas ejerciendo para ello una fuerza sobre la copa y una presión por medio de la almohadilla la almohadilla es el elemento adaptable a la que fija el contorno interior de la copa y que contiene un material de relleno generalmente líquido de plástico esponjoso para mejorar la confortabilidad y el ajuste de la orejera de cabeza y revestimiento relleno de copa material absorbente acústico y ese contenido en el interior de la copa o sea todos estos protectores son como les decía yo a nivel industrial que se usan estos protectores de copa después dice cinta de cabeza dice cinta flexible fijada en cada copa y en la el arnés de cerca de la copa diseñada para sujetar la orejera con arnés detrás de la cabeza con un arnés bajo de barbilla pasando por encima de la cabeza y descansando sobre ella ahora viene también nuestro tapón que vimos recién tipo dice protector auditivo que se introduce en los conductos auditivos o que los cubren para bloquear su entrada en algunos casos se suministran con un cordón de unión o un arnés los tapones pueden ser desechables destinados para un solo uso o reutilizables para ser utilizados más de una vez el problema que tienen los reutilizables es que si la persona que usa estos tipos de tapones no es una persona responsable que lo lava permanentemente lo hace a estos protectores puede causar también enfermedades porque justamente están mezclados en la mesa de trabajo con la herramienta y entonces están sucios y entonces es peligroso poder utilizar estos tipos de tapones que son reutilizables pero que no sufren o en realidad no sufren el trato correspondiente entonces no se los cuida efecto dice de oclusión es un aumento de eficacia con un sonido que se transmite al oído por conducción ósea a frecuencias por debajo de los 20 hertz en los 20 mil bueno los 2000 hertz cuando el canal auditivo está obstruido y sellado con una orejera o un tapón auditivo este efecto se hace que los usuarios de los protectores auditivos experimenten un cambio en la calidad de voz percibida y otros sonidos y vibraciones producidos por el cuerpo humano como lo derivado de las acciones de respirar y masticar la propia voz adapta una calidad baja resonante debido a que la presencia de la habla se potencia a través de la conducción ósea digamos que toda la parte ósea transmite este tipo de ruido y vibraciones grado de protección porcentaje de situaciones para las cuales el nivel de presión sonoro efectivo ponderado a cuando se utiliza un protector auditivo es igual o menor al valor de calculado fíjense que acá dice ponderado a yo le había dicho a ustedes que el db el decibelio es dba porque es la frecuencia o es la calidad de de ruido que nosotros escuchamos el ser humano escucha el el ponderado a después existe el b y el c y otros también otros decibeles m pero que no son alcanzados o no es alcanzable por el oído humano un segundo y el c y el c y el c y el c Bueno, entonces, efectos de oclusión, habríamos hablado de esta parte. Después también tenemos el efecto del grado de protección, ya habíamos dicho el DBA, y límite máximo permisible. Cantidad de energía o condición del ambiente de trabajo al que puede someterse o exponerse una persona en una jornada laboral diaria, por debajo de la cual existen pocas posibilidades de adquirir enfermedades profesionales. O sea, un límite máximo permisible es como los TLB. ¿Se acuerdan que hemos visto los TLB? En cuanto a los productos químicos, bueno, acá también tenemos los límites máximos permisibles en el caso de los niveles de ruido. Entonces, los límites, por ejemplo, sin protector adjetivo, habíamos dicho para 8 horas de una jornada diaria, o diurna, perdón, o diaria, sí, está bien, es de 8 horas, 85 DBA. D-B-A, decibeles tipo A. Y si nosotros comenzábamos a disminuir el tiempo, podía aumentar el doble, o sea, a 88 DBA. Quiere decir que si yo disminuía la mitad del tiempo, también se variaba de 85 a 88, y así, en una escala logarítmica. Después de reducción del ruido efectivo, reducción del nivel sonoro equivalente, es proporcionada por el uso del protector auditivo, teniendo en cuenta el tiempo de uso de la teleposición al ruido. El LAQ, dice, es el nivel sonoro continuo equivalente. Ya lo vamos a tratar, no sé si ahora, pero mañana lo vamos a analizar con el tema del nivel sonoro continuo equivalente. Índice de reducción único, SNRX, dice, para un rendimiento de protección específico, X y un protector auditivo dado, es el valor que se resta al nivel de presión sonoro ponderado C. Fíjense que acá estamos hablando del ponderado C, que es otro de los ruidos, pero dice índice de reducción único. Por eso dice, para un rendimiento de protección específico, X y un protector auditivo dado, es el valor que se resta al nivel de protección de sonoro ponderado C, medido LC, dice, para estimar el límite de presión sonoro efectivo ponderado a LAX. O sea, en este caso, el índice de reducción único está hablando de cuánto puede atenuar este protector auditivo que también va a atenuar los valores en los ponderados A, B, C, o de acuerdo a las especificaciones técnicas del equipo de protector, porque cada protector auditivo tiene en su etiqueta el valor de atenuación que tiene cada protector, según sea la calidad, el tiempo de uso, o sea, a medida que se va envejeciendo, o se va arruinando el protector, pierde su eficiencia. Índice de reducción único para un rendimiento de protección efectiva, eso habíamos leído, reducción nivel ruido predicha, dice, para un rendimiento de protección especificado, X y una situación de ruido específica, es la diferencia entre el nivel de presión sonora ponderado A, del ruido LA, y del nivel de presión sonora efectiva ponderado A, LAX, cuando se utiliza un protector auditivo dado. Valor de atenuación de frecuencias altas, la frecuencia alta dice un rendimiento de protección especificado, X, y en un protector auditivo dado, es el valor que representa la reducción de nivel de ruido predicha, P, N, R, X, donde se cumpla la relación, el LC menos LA sea menor de 2 decibeles, acá dice menor de 2 dB, o sea, significa que todavía no estamos hablando, ni estamos considerando el ponderado, o sea, estamos hablando de ruido nada más, de B, por eso acá, acá, si nosotros vamos a la parte de arriba, tenemos el LC, y tenemos el menos LA, el ruido del nivel de ruido predicho, tiene que ser la diferencia, la 2 menos la 2 dB, en el que LC dice el nivel de presión sonora ponderado C, y el LA es igual al nivel de presión sonora ponderado A, o sea, estas restas del LC menos LA, que me dio un valor de decibelio, en este caso, menos 2 dB, tiene que ser relacionado, con el protector auditivo, como fue confeccionado, en cuanto a su tipo de protección, y de acuerdo a la frecuencia, porque acá dice valores de frecuencia altas, para frecuencia alta, y valor de atenuación para frecuencia media, MX, la otra era HX, Hal Frequency, MX mediana frecuencia, en un rendimiento de protección especificado, X y un protector auditivo dado, ese valor, y tiene que dar que LC menos LA, tiene que dar 2 dB, para frecuencia media, y para frecuencias bajas, el LC menos LA, tiene que ser igual, a 10 dB, 10 dB, positivo, ¿no? El protector auditivo óptimo, fíjense que acá también, o fíjense que acá, ¿cuál es un protector auditivo óptimo? Bueno, depende, el tipo de ruido, nosotros consideramos que, que el ruido es, es igual, para cualquier actividad, ¿no? El ruido, no sé si ustedes recuerdan, cuando hicimos, el espectro del ruido humano, hablaba de un umbral, umbral de dolor, y ese umbral del dolor, está, este, está, digamos, este, expresado, en un ancho de banda, muy amplio, entonces, las distintas frecuencias, están, causando este efecto de, este, como le decía recién, el límite, para, que, pasando ese valor límite, empieza, digamos, a generar, algún tipo de dolor, o daño, eh, entonces, de esa manera, nosotros tenemos que considerar, eh, las frecuencias, también, después dice, aprobaciones, y certificaciones, los protectores auditivos, deben estar aprobados, certificados, por organismos, eh, oficiales, de acuerdo con el RD, catorce, cero, siete, y el de mil novecientos, veintidós, los protectores auditivos, son equipos de categoría dos, y deben someterse a un ensayo, CE, de tipo, de tipo, los protectores auditivos, deben llevar, marcado CE, que indica, que cumplan, las exigencias esenciales, de salud, y seguridad, recogidas, en el citado RD, requisito de atenuación, de sonido, para que la protección, sea efectiva, debe situar, al usuario, en un nivel de exposición, diario equivalente, entre 65, y 80, de 80, de BA, por encima, del 80, de BA, la protección, se considera insuficiente, y por debajo, de 65, la atenuación, resulta excesiva, cuesta que pueden, camuflarse, sonidos importantes, para las operaciones, alarma, máquinas, etcétera, si el nivel acústico, protegido, está, está más de 15 dB, por debajo, del valor deseado, se considera, que el usuario, está excesivamente, protegido, y por lo tanto, se siente, aislado, del entorno, puede resultar, difícil, escuchar, la voz, y las señales, de advertencia, y el uso, se retirará, dice el protector, cuando necesite, comunicarse, y verificar, las señales, de aviso, y deberá modificarlo, para reducir, su atenuación, ¿qué significa, este párrafo, que acabamos de leer, que nosotros, nosotros no podemos, proteger, a una, sobre proteger, a un, a un trabajador, porque, sobre protegerlo, está causando, aislarlo, del entorno, laboral, o sea, al no escuchar, ya nada, la persona, no distingue, ni observa, si algún, si algún, implemento, dispositivo, puede causar, un accidente, entonces, al estar, al lado, de la realidad, o de la, o de la percepción, actual, está significado, que, o significa, perdón, que, no está, compenetrado, con la realidad, del, del momento, entonces, yo no puedo, aislar a una persona, al cien por ciento, eso también, tiene que, tiene que saberlo, después, bueno, hacemos un poquito, dice, involucración, del usuario, en la selección, ambiente de trabajo, problemas médicos, compatibilidad, con otros equipos, de protección, tales como cascos, y gafas de seguridad, el protector auditivo, puede, puede ser parte, de un equipo, en donde, tenga el casco, el protector auditivo, el soporte para los anteojos, entonces, de esa manera, yo puedo, este, facilitar, el armado, de un EPP auditivo, que armonice, con el casco, que armonice, con, con los anteojos, que armonice, con los otros dispositivos, que son, también, complementarios, como el protector auditivo, o sea, este, es hacerlo, práctico, al, al dispositivo, problema médico, dice, para algunas personas, que presenten, infección, e irritación, irritación, en la canal auditivo, puede, resultar, más, aconsejable, el uso de orejera, o sea, depende, la problemática, del trabajador, puedo recomendar, o el de copa, o la orejera, o el inaural, o el inaural, perdón, según las conveniencias, dice, le damos esta parte, un poquito más abajo, que dice, existen distintos métodos, de cálculo, recogidos, por la norma, UNE, EN, 458, para evaluar, cuál es, la protección auditiva, más adecuada, el más exacto, es el, el método, por banda de octava, requiere conocer, el nivel de exposición, en cada frecuencia, que compone, la banda de octava, el más sencillo, es el método, SNR, solamente, requiere conocer, el valor, L, equivalente, C, o, L, equivalente, o sea, fíjense, que para, para, poder, conocer, la parte auditiva, tengo que conocer, también, parte de la física, en este caso, como decía recién, la banda de octava, o sea, es una protección, dice, existe distintos métodos, pero, para evaluar, en este caso, el método, por banda de octava, requiere conocer, un nivel de exposición, de, en cada frecuencia, que el componente, de la banda de octava, o sea, que es, bastante, complejo, muchas veces, el tener que, que, entender, este tipo, de atenuadores, o, o, tipo filtro, ¿no? Meto HML, meto SNR, HML, es, este, especifica, tres valores de atenuación, dice, decibelio, determinados, a partir de la atenuación, de banda de octava, del protector, la, las letras, HM, y, y L, representan, alto, medio, y bajo, este, long, este, representa la atenuación, del medio, de protección, en alta, en media, y en baja, frecuencia, y, después dice, método SNR, especifica, un solo valor, de atenuación, la reducción, simplificada, del nivel, de ruido, indica, la atenuación, media, del protector, en las bandas, de frecuencia, o sea, significa, que, el SNR, me va, especificar, el valor, de atenuación, reducción, simplificada, del nivel, de ruido, indica, la atenuación, media, del protector, en una banda, de frecuencia, a ver, a ver, a ver, a ver, este, donde estamos, método HML, si hayamos leído, tapones, también ya vimos, tapones, los tapones, para el oído, se llevan, aunque en el canal auditivo externo, se comercializan tapones, premoldeados, de uno, o varios tamaños, normalizados, que se ajustan, al canal auditivo, de casi todo el mundo, estos premoldeados, o estos, estos, este, aproductor auditivo, este, son, abastecidos, en un dispenser, este, cuando uno ingresa, a algún establecimiento, o alguna industria, el dispenser, que está de, este, de protector auditivo, uno aprieta, un botón, en la máquina, y la máquina, inmediatamente, eh, queda registrado, la entrega del EPP, y, también registrado, el, el, el agente, en este caso, el agente de riego, eh, ¿a dónde estábamos? ¿fabrican materiales blando? Ah, decía yo, que el dispenser, queda, queda, este, digamos, este, a disposición, de cualquier persona, que quiera, utilizar estos, protector auditivos, que luego, de ser usado, se lo descarta, se lo elimina, se lo, eh, manda de posición final, ¿eh? Después hablamos de orejeras, epa, se pasó mucho, muy rápido, eh, bueno, orejera, acá, lo mismo que habíamos visto al comienzo, acá dice, incluso, casi todas las orejeras, tienen un revestimiento interior, que absorbe el sonido transmitido a través del armazón, diseñado para mejorar la atenuación por encima aproximadamente de los 2000 Hz, no nos olvidemos que nosotros, nuestro oído humano, está en la banda de los, de los 10 mil, perdón, de los 10 Hz, a los, de los 20 Hz, a los 20 mil Hz, entonces, acá tenemos el 2000, estamos en el medio, dice, en algunos de sus dispositivos, el arnés de cabeza, puede colocarse por encima de la cabeza, por detrás del cuello, y por debajo de la barbilla, aunque el protección, que proporciona cada, este, cada posición, varía, otro de los, otras, se montan en ese casco rígido, las orejeras, vienen para, como accesorio, para un casco, entonces, esos accesorios, también vienen, este tipo de orejeras, portátiles, adecuadas, al IPP, principal, que es, en este caso, el protector, este, el casco, acá hay algo, fíjense, que dice, hablamos de B, en la forma, la, la forma de los casetes, o el tipo de, almohadillado, y la tensión de arnés, de la cabeza de sujeción, son los factores, que determinan, un grado mayor, eficacia, con las orejeras, atenúan, el ruido ambiental, casi todas las orejeras, proporcionan, una atenuación, que se acerca, a la, conducción ósea, aproximadamente, de 40 dB, o sea, toda la protectora, auditiva, o sea, la protección, este, de, de, de cualquier dispositivo, se aproxima, dice, a 40 dB, para frecuencias, de 20, perdón, de 2000 Hz, o super, superiores, para capacidad de atenuación, de bajas frecuencias, de una orejera, bien ajustadas, está determinada, por factores de diseño, y materiales, como el volumen, del cuenco, la superficie, de la, de la, abertura del cuenco, la presión del arnés, de la cabeza, o el peso, o sea, significa, fíjense, que este protector, que está en la imagen, es un protector, eh, como veníamos señalando, tipo, este, protector de copa, fíjense, o tipo orejera, este, protector, ayuda, a, no, eh, en este caso, eh, con la, con el arnés, que tiene, eh, el arnés curvo, permite insertar, ser sujetado por la cabeza, y el protector adictivo, hace, eh, la presión correspondiente, en el oído externo, para que no haya propagación, para que no haya, propagación justamente, del ruido, en la parte interna, eh, uso y mantenimiento, del protector adictivo, eh, esto, el uso y mantenimiento, no solamente, del protector adictivo, cuando nosotros, le damos, una charla de capacitación, al personal, se le da la charla de capacitación, de uso y cuidado, de EPP, de los EPP, de los elementos de protección personal, en eso también está, el uso y cuidado, del protector adictivo, entonces se llena, eh, planillas, en donde, este, yo voy, este, digamos, chequeando, eh, el, el cuidado, el mantenimiento, de los distintos, este, EPP, según sea, son, si bien son personales, pero yo, bueno, yo tengo que mantener, o tener en cuenta, la vida útil, de cada dispositivo, por eso, si se le usa, el correcto uso y mantenimiento, es fundamental, para que el protector, sea eficaz, todas las instrucciones, que son, eh, así como las limitaciones, se recogen siempre, en, el folleto informativo, del fabricante, y ha acompañado, de, de, todos los equipos, entonces, en este caso, es la norma, utilizan aplicables, cada protector, eh, han de consumarse, el manual, de instrucciones, para la, para la, que proporcionará, el fabricante, o sea, cada, cada fabricante, del protector auditivo, si bien, están certificando, normas de calidad, tiene que estar, la atenuación, que dice, tiene que ser, digamos, la que, la correspondiente, eh, a lo que diga, el etiquetado, porque si no, estoy dando, una falsa información, eh, acá los tapones, fíjense, los tapones desechables, han de, tirarse después, de cada utilización, justamente, porque, el tapón, tiene en contacto, con, este, con, digamos, el endaural, tiene contacto, en la parte media, del oído, entonces, dice, los tapones desechados, han de tirarse, después, de cada utilización, si son, reutilizables, normalmente, basta con, eh, con limpiarlos, con agua y jabón, y guardarlos, en la caja de protección, eh, el, fabricante, hasta el siguiente uso, se, se, descocharán, eh, se desecharán, perdón, cuando se vean dañados, o cuando, permanezcan en suciedad, incluso, después de limpiarlo, ¿qué significa, que tengo que desechar? Significa que, si yo sigo usando, un protector auditivo, eh, ya, eh, eh, gastado, o con, o sucio, ya no atenúa, el valor calculado, el valor, este, que decía, en, en, en la etiqueta, o sea, atenúa mucho menos, entonces, tengo que empezar, a descatar ese protector, y cambiar por uno nuevo, dice, si son utilizables, normalmente, basta, con limpiarlos, con agua y jabón, y guardarlos, en la caja, eh, si son, reutilizables, reutilizables, después, dice, los tapones deben ajustarse, si durante el uso, y medida, el, eh, debido al volumen, de la, se desajusta, antes de ajustarlo, comprobar, que se encuentran, en buen estado, fíjense, que este es el, el descartable, este es el, protector, que está en azul, que yo lo aprieto, queda, eh, casi plano, con el valor, que, con el fuerza, que yo lo aprieto, este, pero inmediatamente, cuando introduzco, después, en el oído humano, eh, el, el protector endaural, toma expansión, nuevamente, y protege, en cierta medida, todo, porque está taponeando, el conducto, del oído medio, entonces, este, está protegiendo, todo el, todo el oído medio, y el oído interno, que con estos protectores, endaurales, fíjense que ahí, eh, hay un dedo, no sé si ustedes observan, este dedo que está, eh, en la, en la gráfica, está estirando la cabeza, la oreja, está estirándola para arriba, o está, digamos, ejerciendo una fuerza, para que el ducto, del oído medio, quede lo más recto posible, y en caso de, este, de tener algún inconveniente, eh, este tipo de protectores, no tendría que usarlo, o sea, estos son, protectores endaurales, que solamente, este, son usados, o son recomendables, para cierta cantidad de, este, de trabajadores, o de, o de, operarios, que quieran usar el tipo de, de protector auditivo, dice después, la orejera deben guardarse, en un área limpia, donde se puedan, ser dañados, al final de cada, uso, las almohadillas, de los auriculares, deben limpiarse, a menudo, con algún tipo, de desinfectante específico, los anillos, eh, almohadillados, y los interiores, de, de, auriculares, pueden reemplazar, cuando están, sucio y dañado, es importante, que aseguremos, es que el protector auditivo, este, dispone de, dice, repuesto, para la almohadilla, y los interiores, de los auriculares, desgraciadamente, cuando yo, tengo que dar de baja, un protector auditivo, por exceso de, este, de, digamos, de, por, por mal uso, exceso, de, 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 de suciedad, exceso de, de roturas, entonces, ahí tengo que empezar a, a, a entender y comprender, que estos son dispositivos temporarios, o sea, el protector auditivo, tiene que ser considerado, temporario, porque justamente, no es la solución, como le decía yo, en clase anterior, la solución, es otra, sea, eliminar el ruido. Recomendaciones, las protectores auditivos, deberán llevarse, mientras, dure la exposición al ruido, su, retirada, temporal, reduce seriamente, la, seriamente la protección, hay que resaltar, la importancia, del ajuste, de acuerdo con las instrucciones, del fabricante, para conseguir una buena atenuación, a toda la frecuencia, cuando sean mal, eh, cuando están mal ajustados, presentan una atenuación, muy inferior, que puede llegar, a ser nula, y en algunos casos, producir pérdida de audición, eh, inducida, por el ruido, quiere decir, que yo, tengo que certificar, eh, cuando vaya, a usar un protector auditivo, que ese protector auditivo, este, no me va a causar, algún problema, eh, en consecuencia de, o por razones del uso, o del, o del mal uso, en este caso, tengo que tener en cuenta, ese tipo de, de comentario, entonces, cuando, cuando están mal ajustados, presentan una atenuación, muy inferior, que pueden llegarse, eh, pueden llegar a ser nulos, y en algunos casos, producir, pérdida de atenuación, inducida, por el ruido, en algunos tapones, auditivos, son de uso único, ah, es lo que decíamos recién, los descartables, fíjense, fíjense, que bueno, de las recomendaciones, pasemos a la recomendación, un poco más abajo, dice, por cuestiones de higiene, debe prohibirse la utilización, de otras personas, o sea, los protectores auditivos, son individuales, no puedo compartir, no puedo, hacer, como se hace muchas veces, con, con un arnés, que el arnés, no son individuales, lo puedo compartir, con un compañero, con un, con un colega, trabajador, entonces, entonces, lo, pero lo arnés, de caída, de trabajo de altura, los protectores auditivos, no son compartibles, con, con, digamos, con, con ningún tipo de, este, de, de, de mal uso, ¿no? saltea un poquito, la, la observación, o las recomendaciones, fíjense, que la última dice, los usuarios, de tapones, a medida, deben contar, deben contar, con instalaciones, para limpiarlos, y con tapones nuevos, para sustituir, para sustituir, los, desgastados, o rotos, o sea, yo necesito, este, este, este tipo de tapones, renovarlos periódicamente, fíjense acá, en el espectro, que estamos mostrando ahí, de la, este, de 0 dBA, hasta 140 dBA, en todo ese espectro, yo voy, o puedo utilizar, distintos tipos, de protectores, eh, aunque en este caso, fíjense, el pequeño ruido, dice un alfiler, que cae al suelo, el ruido que hace, el susurro suave, eh, y después dice, en este caso, una conversación, la voz, el ruido de la voz, un contacto, cortadora de césped, un remachando, una remachadora, y después, a un avión, a reacción, sus decibelios, de acuerdo, al, al, al espectro, que estamos nosotros ubicados, o sea, entre 135, aproximadamente, este, umbral, puede, puede estar el límite, en cuanto al ruido de aviones, eh, y el mínimo, en una caída de alfiler, en, este, en la parte, en la escala inferiores, o valores de frecuencia inferiores. Acá tenemos, por último, ya lo vemos cerrando, eh, el uso, el uso al 100%, ofrece el protector esperada, eh, fíjense, muchas veces, eh, hay gente que no le gusta, usar el tipo de protector, pero es el que más tradicional, y el que más me puede proteger, de cualquier, este, fuente generadora de ruido. después, vengo, el uso del 99%, con, tan solo, cinco minutos, de descuido, al día, se, se reduce, el efecto de protección auditiva. Y por último, el uso del 90%, la protección es prácticamente nula. Fíjense cómo va aumentando la protección, todo celeste, después viene la mitad celeste, y después viene un, un cierto porcentaje, mínimo, que dice uso del 90% de protección, es prácticamente nulo. eh, uso al 100% la única protección contra las pérdidas auditivas. Después, a ver, dice uso al 100% la única protección contra las pérdidas auditivas. Muchas veces tenemos que llevarnos, o, o, apelar, digamos, a, a métodos, o a trayectorias ya, realizadas, medidas, y aprobadas. Acá por eso dice, usando al 100%, la única protección contra las pérdidas auditivas, es el protector de copa. El protector de copa, el protector, este, orejera. Eh, a ver, antes que terminemos, y mostramos esto. Está bien. yo pensaba que me faltaba algo, pero estamos bien. Entonces, este, entonces, en todas estas recomendaciones, yo tengo que sacar una conclusión que los elementos de protección personal están, 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 para atenuar, para disminuir, para que no causen el efecto de eliminar al 100%, porque no existe elemento de protección personal con ese tipo de rendimiento. bueno, a ver, chicos, este, si, acá termina, la, yo ya le voy a pasar, eh, a, al grupo, este, este PowerPoint, o este, 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 en realidad es un PDF, y bueno, cualquier cosa, eh, nos vemos en la clase que viene mañana, yo la clase mañana, la voy a grabar, y creo que la voy a grabar a las 7, 7 y media, así que el que quiera estar, este, lo voy a anunciar por el WhatsApp, eh, por el grupo de WhatsApp, entonces, este, vamos a hablar un poquito más de ruido, y vamos a ver, vamos a ver, el nivel sonoro continuo equivalente, qué es lo que, lo que denota, o qué, qué significa ese nivel sonoro continuo equivalente, para, no solamente para la parte auditiva, sino para, para otro tipo de, de estudio, en el espectro electromagnético, que es tan amplio. Chicos, yo me despido, que anden bien, y cualquier cosa, nos vemos mañana, este, chau, hasta luego, que anden bien. Una preguntita. Hola. Sí, profe, una preguntita. Sí, la escucho. La nota de los parciales, ¿cuándo usted nos daría la nota? Usted no estuvo al comienzo, entonces, la nota de los parciales, yo le dije, al comenzar, al comenzar la clase, que va a estar el martes que viene, el martes que viene, porque todavía tengo, parciales de otras materias, que estoy empezando a entregar, y bueno, viene un poco demorado, porque todo el mundo, ya está terminando, este, el cursado, entonces, vienen las evaluaciones. La nota del parcial, la doy el martes, y el martes también, vamos a hablar, o quizá mañana, le voy a adelantar, cómo hacemos para la segunda evaluación, si la evaluamos a nivel examen, como hicimos en el primero, o evaluamos a nivel trabajo. Déjenme que mañana vea, cómo avanzamos con la clase, y ahí decido, y les comento. ¿Estamos claros? El martes, el martes próximo, yo le entrego la nota del parcial, a todos. Perfecto. Chau, hasta luego, que ande bien, buena noche.